¿Qué es lo que se llama Carlos Páez? Que sigue teniendo, buscando la iluminación que hace falta, bueno, el hospital, el nuevo arena, es decir, la terminal de ónibus, todo lo que hace falta para nuestra ciudad, para seguir creciendo, que sea una ciudad como se viene desarrollando hasta el momento, ¿no? Y el vecino está contento porque está viendo también en algunos barrios esas cosas que ellos han estado pidiendo, como ser el adoquinado, la iluminación, ¿no? Tener cerca a lo mejor la salud, bueno, esas cuestiones que se está trabajando y hay muchos proyectos sobre eso, ¿sí? ¿Piden algo en particular los vecinos? No, es lo que te digo yo habitualmente, generalmente el vecino hoy por hoy a veces ya no pretende tanto, digamos, las grandes obras majestuosas, sino también pretende que estar en su barrio, que tenga la comodidad, lo que le ha faltado, que durante tantos años de gobierno no se han estado haciendo, ¿no? Y bueno, que Carlos va unido, ha venido haciendo durante todo este tiempo y que se va a ir reflejando en cada uno de los barrios. Bueno, en realidad, en el caso particular ha sido ya allá como en el 2014, que salimos de justicia a Limo, apoyamos en ese momento a Estina Viles, y bueno, y hoy continuamos con el proyecto, digamos, apoyando al proyecto de Daniel Gómez Gesteira, junto a un Carlos Borso, que también nos hemos sumado, él como vicepresidente del partido, también se ha alejado, digamos, de los fines de apoyar este proyecto. Bueno, y esto ha sido una falta de contención en el mismo partido, nos ha sabido ver o observar en compañeros que están dispersos en todas las demás listas, nosotros aquí, con una gran cantidad de compañeros, y esto ha hecho, en definitiva, de que nos sumemos a un proyecto que nos parece muy semejante al que nosotros pensábamos. ¿Se ha separado, digamos, el justicialismo aquí en Villa Carlos Paz? Sí, está un poco diseminado, si ustedes observan en el resto de las listas, en todos hay justicialistas, ¿no? En este caso, nosotros, con Carlos, ambos hemos sido vicepresidentes del partido, y estamos hoy acá y con una gran cantidad de compañeros que también nos brindan el apoyo con esta decisión. ¿Lo sorprendió la candidatura a intendente de Mariana Caserio? Sí, la verdad que sí, porque, por un lado sí, por otro lado no, digamos, en un momento pensé que siendo ya legisladora provincial, digamos, tenía su labor política, pero esto de ser también candidata a intendente en nuestra ciudad parece demasiado, digamos, abarcativo en querer ser las dos cosas. Por supuesto, oportunamente tendrán que decidir al respecto, pero ser legisladora y ser también, con una diferencia prácticamente de un mes, mes y medio, ser candidata a dos cosas en Carlos Paz creo que demuestra un poco cuáles son las ambiciones personales.